¿de qué depende esto? el estado todo depende de la entropía la entropía ¿dónde se encuentra? ¿se encuentra por encima del vapor? ¿por debajo del líquido? ¿o se encuentra en la mitad? ¿7,0912? ¿dónde se encontraría? ¿al medio? ¿acá arriba? ¿o acá abajo? ¿se encuentra al medio? ¿se encuentra acá? ¿cómo se encuentra al medio? ¿en qué estado me encuentro acá? estado de medio ¿qué es lo que digo acá? decimos acá que la entropía la entropía del líquido bueno, la entropía 2 la 2 ideal es mayor a la entropía del líquido pero es menor a la entropía el vapor al BG entonces acá me encuentro estado de mezcla entonces entre esto esto queda un poco más de separación bueno, déjalo ahí ya lo ha ido y acá me encuentro estado de mezcla perfecto el estado de mezcla si me encuentro en estado de mezcla entro con la tabla A5 y calculamos acá ¿qué calculamos acá? bueno esto que sea un poco más ya separación de 1,5 pero esto que sea separación junto a mí y acá encuentro lo que es entalpía líquido y entalpía porno entonces acá calculamos los siguientes entalpía líquido y entalpía de vapor si lo pueden por favor acá calcular ¿cuánto sale? la entalpía de líquido sí 340,54 y la entalpía de vapor 2,645,2 2,2 ahora sí pongamos la unidad la unidad de esto acá sería la siguiente aunque creo que esto acá para que no sea muy feo la ambulación ya perfecto y acá sería la unidad sería la unidad kilojoules sobre cada kilogramos ya perfecto y acá pongamos la unidad ya tengo eso y acá por último lo que es la T2 acá si en mezcla la que es igual a T2 T2 es igual a T de saturación y cuánto cada T de saturación se lo pueden calcular 81,32 entonces acá no sé si te das cuenta acá porque te decía que el estado real siempre es mayor al estado ideal de cuánto acá la T2 real que te ha denunciado 150 grados y acá la T2 ideal que hemos calculado cuánto es 81,32 ahora el estado real en qué estado se encuentra vapor recalentado ahora el estado ideal en qué estado se encuentra estado de mezcla entonces acá siempre el estado real en sus propiedades va a ser mayor la entropía va a ser mayor por el cambio de entropía que hay y la temperatura acá va a ser mayor y entalpía igual va a ser mayor entonces por eso es que acá siempre que el enunciado me da presión y temperatura automáticamente digo que estos son acá datos del estado real son datos del estado real siempre siempre que me de esa parte es silencio lo que o sea mi duda es por qué nosotros decimos en el estado dos que es el real y el qué pasaría con el estado uno o por qué yo yo tengo que calcular en el estado dos el real y también el ideal y por qué no en el estado uno porque tenés algo en común acá que te pide el enunciado te pide la eficiencia y no sé acá si te puedes dar cuenta o ver acá la fórmula acá cómo encontramos acá la eficiencia o el rendimiento entonces acá está todo acá entonces acá este donde está el marcador aquí es igual acá el rendimiento la entalpía de salida menos la entalpía de entrada o sea estamos bien pero qué me pide acá la entalpía de salida ideal menos la entalpía de entrada entonces acá este si lo calculo en función de la entalpía o en función acá a lo que el tema de la potencia siempre acá lo que hago es necesitar para el estado dos un estado real y un estado ideal siempre o sea no hay estado ideal para el estado de entrada nunca es siempre hay lo que estado real ideal en donde el estado de salida porque el rendimiento la eficiencia va en función de esto cuando decimos que es ideal asumimos que hay un rendimiento del 100% pero al decir lo que es un estado real estamos acá diciendo que el rendimiento o la eficiencia no es el 100% sino que puede que sea en un rango de cuánto de cero a cien entonces por eso acá siempre hago lo que es un estado de salida ideal y un estado de salida real más que todo por eso nunca hay un estado de entrada ideal ya ahora sí lo entendí gracias ya sigamos acá o sea acá siguiendo eso es bueno ya ya tengo eso y ahora sí sigamos con el tema de que como esto es mezcla encontremos acá lo que es la calidad o el título entonces acá decimos esta fórmula acá la calidad 2 como la misma pero en la parte de acá pongo lo que es calidad 2 ideal con una coma en la parte arriba y una coma en la parte de acá arriba con esto entonces acá encontremos el estado 2 bueno la calidad 2 y ya eso voy a poner acá y acá reemplacemos los datos o bueno acá podemos revisar entonces acá decimos esto acá reemplazo el dato que sea de color negro sin color quiero decir entropía 2 ideal cuánto entropía 2 ideal 7,0910 menos entropía líquido cuánto vale eso 1,0512 entropía vapor cuánto vale 7,5931 menos entropía líquido cuánto vale 1,0512 entonces acá esto acá cuánto vale se lo pueden calcular ¿no? ¿no? ¿alguien lo está calculando por favor si lo puede calcular sí, sí, sí 0,923 923 muy bien entonces acá decimos después encontremos la calidad bueno el título ¿no? entonces acá decimos que el título 2 es igual a eso y eso pongamos en la parte de acá esta fórmula a este costado y por último acá después esta misma fórmula pero sabemos que acá es la entalpía 2 ideal entalpía 2 ideal la calidad 2 ideal y acá ponemos eso de color negro entonces acá decimos que la entalpía líquido ¿cuánto vale? 340,54 calidad ¿cuánto vale? 0,923 entalpía líquido va por cuánto vale la entalpía 2645,2 menos líquido 340,54 y acá si ustedes lo pueden calcular cuánto cae en la entalpía 2 acá 2 que 2 ideal ya si acá por favor lo pueden calcular ¿cuánto sale? 2467,74 2467,74 74 74 ¿no? sí la unidad acá es la unidad se ve lo que es kilojoules de cada kilogramo ya esto esto y eso ese costado y último acá que tendría lo que hago acá lo que me pide la enunciada sería que me pide calcular la potencia máxima tipo ideal aplico acá lo que es de vuelta la primera ley del SAEF y acá reemplacemos esta primera ley en la parte de acá y ahora sí pongo lo que es esta primera ley pero decimos que este acá sería lo que es el trabajo ideal por lo que es el estadio pongo lo que es primera ley en donde para el estado ideal ideal y acá le expreseamos como sé que esto es adiabático no hay calor entonces acá digo que el calor aquí es igual a cero pues acá me queda todo esto de acá ¿qué más aparte? como la enunciada no me da lo que es altura energía potencial se desprecian energía potencial acá despreciamos y lo que me queda es ya me queda esto acá de color negro sin grosor y acá menos por la versión de entalpía ¿cuánta de la versión de entalpía? ¿es entalpía 2 ideal? entalpía entalpía 2 ideal menos entalpía número 1 ¿no? menos entalpía número 1 y acá más el cambio de energía genética el cambio de energía genética y acá reemplazamos todos los átomos decimos acá el flujo el flujo el flujo másico por más que sea ideal o real sigue siendo el mismo flujo másico no varía ¿no? es 6 ¿cuánto? 95 acá por favor para que sea lo más exacto traemos con varios estimales después del 95 o acá el redondeado traemos con 3 o con 4 estimales por favor ¿acá eran 95 ¿cuánto? 94 6 sería ya 94 6 ¿qué sería después 6 luz? un 0 y luego un 5 o podemos ponerle 61 si ponemos 1 ya para que sea exacto entonces acá este error acá voy a copiarlo y voy a colocarlo acá ya eso su unidad esto acá es no su unidad esto acá es kilogramos por cada segundo ya ya lo hay o bueno ahí después esto acá me sigue lo que es el tema de entalpía 2 ideal ¿cuánto es? 2467 2467,74 ¿no? entonces esto acá copio acá menos entalpía número 1 entalpía 1 ¿cuánto vale? entalpía 1 tiene un valor de 3650,6 más el cambio de energía cinética ¿no? entonces acá lo que es el cambio ¿cuánto valía? valía 6,6 entonces acá más 6,6 y lo que es acá la unidad la unidad acá es kilojoules de cada kilogramos ¿qué se va acá? la unidad de kilogramos con cada kilogramos ¿qué me queda? kilojoules de cada segundo entonces acá decimos lo siguiente entonces acá decimos que la potencia ¿cuánto sale? acá seguramente es negativa ¿no? si lo pueden calcular porque acá hay un negativo ¿no? así que acá seguramente sale lo que es negativo ¿no? y multiplicamos ambos por lo menos uno y se vuelve positivo ¿no? menos ocho mil ciento setenta punto treinta ¿no? ocho mil ciento setenta punto treinta ¿no? uno no es ahí uno nueve seis ¿no? uno nueve ya ponemos acá dos kiloyoules de cada segundo o también conocido como kilo watts ¿no? y como tengo acá negativo negativo y acá tengo vueltas negativas ¿qué pudo hacer acá para que se vuelva ambos positivos? acá lo que hago multiplico por menos uno y se vuelve todo lo que es positivo ¿no? vamos acá lo que es multiplicarlo por menos uno y acá entonces decimos que la respuesta es positiva ¿no? esto acá borremos y esto borramos y este negativo borramos ya ah si a mí me salió coma eh cuarenta y uno nueve coma cuarenta y uno nueve ajá dale puede verificar si es treinta y dos o cuarenta y uno quizás los decimales no sé si eso puede ser los decimales bueno dejémoslo en el cuarenta y uno nueve ¿no? en calcular vamos a cuarenta y uno nueve ¿no? ustedes en su cuarto en su cuarto verifican con los decimales cuarenta y uno nueve entonces acá lo que es el inciso B ¿no? inciso A flujo mástico A flujo mástico inciso B es la K ¿y por qué no hago Erwin un estado ideal adentrada? porque no me sirve para nada es un estado ideal adentrada siempre hay un estado ideal o ¿en dónde? en la salida ¿no? para identificar cómo fue el proceso si es que hubo pérdida o no hubo pérdida parece encontrar lo que es rendimiento ¿no? y así calculemos lo que me pide el inciso C ¿qué me pide acá el inciso C? no acá inciso A inciso B me pide el rendimiento o la eficiencia isentrópica de la turbina ¿no? entonces acá decimos bueno hacemos eso ¿no? así que acá este aunque bueno acá pongamos acá lo siguiente hagamos de las dos formas veamos cuáles más exactos ¿no? pongamos acá lo que son este cálculos cálculos del de la eficiencia eficiencia de la turbina o en pocas palabras acá rendimiento ¿no? eficiencia igual a rendimiento ¿no? por su caso entonces acá decimos lo siguiente el rendimiento de la turbina la N ¿o está la N? claro ánimas este costado acá ya ahí y busquemos la letra N de rendimiento ya creo que acá no está esa N ¿no? bueno una N ya ya este N rendimiento aquí es igual hay dos formas de cómo calcular en función del trabajo o en función de la entalpía ves acá en función de la potencia que es igual acá la N en el en la turbina si lo hago acá en función de la entalpía es entalpía 2 menos entalpía 1 real sobre entalpía 2 ideal menos entalpía 1 real ¿no? entonces acá si lo hago en función acá lo que es el tema de trabajo potencia sería acá trabajo real sobre trabajo ideal como les decía hay dos formas como podemos calcular y verifiquemos de lado cuál tiene más exactitud ¿no? así que acá es entonces acá pongo lo siguiente en el caso acá decimos ya en ese costado decimos lo que es la potencia real potencia real sobre la potencia ideal ahora siempre la potencia ideal va a ser mayor a la real ¿por qué? una potencia ideal está asumiendo algo ficticio asume que tiene un rendimiento del 100% cosa que en la vida real no hay eso ¿no? ya sobre potencia ideal esa es la fórmula acá de rendimiento y ahora sí lo que hago acá es reemplazo ¿no? decimos acá rendimiento que es igual al trabajo de la potencia real ¿cuánto es acá la potencia real? ¿cuánto me da la enunciada? 6 megawatts eso ¿cuánto da en kilowatts? 6.000 ¿no? 6.000 kilowatts muy bien pongo acá lo que es 6.000 sobre la potencia ideal ¿cuánta potencia que hay ideal? 8.170 coma 419 kilowatts entonces acá si ustedes esto lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? esto acá se encuentra ¿qué? se encuentra en número ¿no? si lo que hoy ahora en porcentaje ¿qué es lo que hago acá? multiplico por 100 acá la unidad ¿qué sería? sería la unidad de kilowatts y simplificamos acá ¿qué? simplificamos lo que es esto kilowatts ¿con qué? con los kilowatts esto acá por favor si lo pueden calcular ¿esto cuánto sale? está en número de 0 a 1 mayor a 0 pero menor que 1 0,70 ¿7,100? ¿7,100? ¿7,100? este es el número siempre llegado acá porcentaje que lo que hago multiplico por 100 y la respuesta acá en porcentaje ¿cuánto es? ¿7,100? digo acá por ciento por ciento y nada más hay acá lo que es el rendimiento entonces hasta acá fue el model examen que había claro que como le decía se puede igual calcular en función de la entalpía verificamos con la entalpía está bien lo mismo y varía un poco jugamos de otra forma decimos acá también que se puede calcular con la entalpía decimos acá que aquí es igual entalpía 2 menos entalpía 1 acá pongo lo que es entalpía 2 menos entalpía 1 ambos son reales o sea más que toda entalpía 2 es real acá pongo lo que es entalpía 2 ideal menos entalpía 1 y acá reemplacemos los átomos hacia acá esto que sea de color negro y acá entalpía 2 cuánto entalpía 2 real entalpía 2 reales igual a vale esto ya menos entalpía 1 entalpía cuánto vale vale esto acá entalpía 2 ideal cuánto vale entalpía 2 y acá alguien valor de vale esto menos entalpía 1 menos entalpía 1 que entalpía 1 valía eso bueno acá si ustedes esto lo pueden calcular cuánto sale sale lo mismo sale lo mismo ya como decía o sea es depende usted puede también funcionar entalpía o en función aquí al trabajo sale lo mismo y nada más este es el modelo examen el modelo fácil con lo que era isentrópico que era facilito veamos acá este fue el modelo fácil adiático reversible isentrópico ahí acaba y el modelo con rendimiento estado 2 real estado 2 ideal y rendimiento nada más entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre estos 2 bolestamentos que se encuentran